¿Qué es el empresario responsable y tiene la obligación de velar por nuestra seguridad y nuestra salud? Este Real Decreto establecía unas medidas muy importantes para evitar el riesgo a sufrir un accidente grave por exposición a temperaturas. Dentro de estas medidas, las más importantes eran una paralización de la actividad, dependiendo de la temperatura en la que estábamos expuestos, el estar muy pendiente de los avisos meteorológicos, sobre todo olas de calor, nivel naranja y rojo, y tener en cuenta al personal sensible. Es decir, tener en cuenta que aquellas personas que tengan o que sufran una enfermedad que pueda verse agravada por esta situación, tienen un riesgo mayor a sufrir un golpe de calor que cualquier persona que no tenga este tipo de patologías. Por lo tanto, son medidas que esperábamos y que por fin tenemos encima de la mesa. En el tema de las temperaturas, es importantísimo tener en las empresas protocolos de actuación en caso de exposición a temperaturas extremas. Es importante tener este protocolo, pero sobre todo no tener este protocolo o este documento en un cajón. Es importantísimo que los trabajadores y las trabajadoras conozcan este protocolo, sean formados y que sean informados, sobre todo en aquellos posibles síntomas que puedan sufrir por exposición a temperaturas y que puedan evitar un riesgo muy grave a sufrir un golpe de calor. En el tema de los EPIs, como todos y todas sabréis, los EPIs están diseñados para protegernos de un riesgo. En este caso, cuando hablamos de calor, estos equipos de protección lo que hacen es aumentar el nivel de riesgo a sufrir un golpe de calor. ¿Por qué? Porque los EPIs tienen que estar no solo diseñados a la fisiología de la persona, sino también tienen que tener en cuenta estos episodios de temperaturas extremas. Porque, si no, para aquellos que fueran diseñados hacen el efecto totalmente contrario, nos aumentan el riesgo. Sobre todo, tres premisas muy claras. Tenemos que tener en cuenta que como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que participar en todo lo relativo a las evaluaciones de riesgos, protocolos de actuación, etc. Participar no es que nos informen. Participar es que podamos decir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que entendemos, qué es lo que no entendemos. Eso es participar. Protocolos, información y formación. Y, sobre todo, para cualquier duda, tenéis a vuestra organización. Aquí estamos para resolveros cualquier problema y para daros el apoyo que necesitéis. Gracias.